El acto de posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, que tendrá lugar este domingo en la Plaza de Bolívar frente a miles de colombianos y miembros de la comunidad internacional, tendrá un costo de 2.400 millones. Así lo confirmó Marisol Rojas, coordinadora de comunicaciones del evento, quien aseguró que cotará con 10.000 invitados y además estará abierto al público en general con varias actividades en el centro de Bogotá. El costo de que siempre han hablado es de 5.000 millones o de 4.000, eso no es así. El gobierno que sale deja un presupuesto de 1.859 millones, si se suman los impuestos estarían hablando de alrededor de 2.400. Creo que lo que hubo fue una sumatoria con el dinero establecido para este tipo de actividades, viajes y demás que están en el contrato. Además explicó que los 1.859 millones es la suma que siempre se ha destinado para las posesiones y reiteró que el evento no se realizará a puerta cerrada, como es común, sino que será un acto diferente a todos porque es del pueblo. En ese sentido, según afirmó Rojas, se espera que la ceremonia de transmisión de mando sea totalmente innovadora, teniendo en cuenta que además de los actos protocolarios, también se realizarán muestras culturales que los mismos artistas ofrecieron realizar con el propósito de contribuir a la posesión. Por otro lado, no todo el evento será visualizado en la Plaza de Bolívar, ya que varios parques y plazoletas en Bogotá y demás ciudades, entre esas San Andrés, tendrán habilitadas tarimas y pantallas para transmitir la posesión de Gustavo Petro. El presidente Petro ha querido que esta posesión no sea únicamente para un grupo exclusivo de personas, sino que tenga la participación, ojalá, de las regiones, concluyó Marisol Rojas. Con respecto a la comunidad internacional que asistirá a la posesión del próximo gobierno, se ha confirmado la presencia de 24 presidentes y líderes políticos. De ellos, 11 son jefes de Estado, un vicepresidente y cuatro cancilleres. Entre los más destacados está el rey Felipe VI de España. Aunque se desconoce, se acudirá acompañado de Pedro Sánchez, presidente de gobierno de ese país. De igual manera, ya es un hecho que vendrán los presidentes de Chile, Gabriel Boric, a quien Gustavo Petro acompañó en su tomada de juramento hace algunos meses, de Perú, Pedro Castillo, de Ecuador, Guillermo Lazo y de República Dominicana, Luis Abidaner. A su vez, a la posesión del líder del Pacto Histórico acudirán los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Países Bajos, Marc Routet, de Panamá, Laurentino Cortizo, de Honduras, Xiomara Castro, de Costa Rica, Rodrigo Chávez y de Argentina, Alberto Fernández. Por el momento no ha confirmado su asistencia el presidente de México, Manuel López Obrador, pero la primera dama de ese país, Beatriz Gutiérrez, acompañará a Pedro el próximo 7 de agosto. El jefe del Estado salvadoreño, Nayib Bukele, no vendrá a Bogotá, pero enviará al vicepresidente, Félix Ulloa. ¡Gracias!